Andalucía es, un año más, la comunidad autónoma con más banderas azules de todo el país con un total de 109. Francisco Javier Fernández, consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, ha sido el encargado de la entrega de estas banderas en un acto en el que ha destacado el compromiso de la consejería por la sostenibilidad como símbolo de calidad y la creación de empleo. Es el compromiso que tenemos por la calidad como marca, es el compromiso que tenemos desde los ayuntamientos por hacer que nuestras playas sean símbolo de calidad. Cuando hablamos de números y hablamos de esos 130 kilómetros que tenemos en Andalucía, prácticamente más del 30% de todo lo que hay en España, cuando hablamos del compromiso que podemos tener desde las administraciones para hacer no solo los municipios turísticos, sino que ese beneficio de ser municipio turístico no sea una forma de financiación, sino una forma de ayudar a que no haya un enfrentamiento entre vecinos y turistas. Rota, más concretamente, el Castillo de Luna ha sido el lugar elegido para celebrar este evento, ya que este municipio es el que más banderas azules le han sido entregadas de toda la provincia de Cádiz. Para Fernández es primordial mantener los estándares de calidad de nuestras playas, por lo que ha ofrecido la colaboración de la Junta para que Andalucía siga siendo la primera comunidad autónoma en números de banderas azules. Y somos, creo, que un referente en España. Somos un referente cuando hablamos de las 29 banderas que ondearán en Cádiz, o de las 27 en la costa de Almería, 24 en Málaga, 8 en Huelva, o las 2 del litoral granadino, donde también estamos haciendo una promoción específica, al igual que el año pasado empezamos la promoción específica del levante almeriense este año, hemos empezado una promoción específica, o cuando hacemos apuestas como la que hemos hecho por esta zona, con el apoyo que tenemos en algunas películas que se han rodado aquí y que están poniendo a Cádiz como uno de los sitios para visitar y para venir. Las playas de Andalucía, además de ser las más extensas con bandera azul, son ocupadas por 1,5 millones de bañistas cada día durante los fines de semana. ¡Suscríbete al canal!